Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 3 de Enero Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3 Al adorar a Dios nos humillamos, aunque también nos deleitamos, invocando una sensación de temor reverencial y maravilloso asombro. El asombro y la maravilla son lo que siempre encontramos en su presencia del Espíritu Santo. La dificultad que hay con esto en nuestros días es que todo el mundo está seguro de todo. El hombre orgulloso no puede adorar a Dios, como tampoco puede el presuntuoso diablo. Sin misterio no puede haber adoración. Es que si puedo entender a Dios, entonces no puedo adorarlo. Nunca me arrodillaré para decir, Santo, 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 ante lo que mi mente pueda comprender. Sin embargo, cuanto más conozco de Dios, menos entiendo de Él. Es en presencia del Espíritu Santo que empiezo a reconocer la realidad de mi condición pecaminosa. El apóstol Pablo dijo, ¡ay de mí! Isaías el profeta aclamó, ¡ay de mí! Al entrar en la presencia de Dios. Es que experimentaban la misteriosa maravilla de Aquel que nos es incomprensible. Todo esto es misterio. El inmortal muere. ¿Quién puede explorar su extraño designio? Charles Wesley Oremos Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti adorando el misterio que eres. Cuanto más te conozco, más quiero conocerte en toda la belleza de tu santidad. En el nombre de Jesús oro. Amén. 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 Gracias por ver el video